Si con la llegada de Netflix no tenías suficiente, si Jumbi y Wacky TV no cubren tus necesidades y en internet no encuentras lo que buscas, quizás estabas esperando esto. Walt Disney ha anunciado el lanzamiento de Disney Live, un nuevo servicio de streaming por suscripción que permitirá a los europeos acceder a todo el catálogo de películas y programas de la compañía. Disney Live es una plataforma que ofrecerá contenidos como películas, incluidas las de Pixar, series y programas, algunos de los cuales ya se emiten actualmente en otros canales de la compañía como Disney Channel o Disney Junior. Sin embargo, ni las películas de Marvel ni la saga Star Wars estarán disponibles en la plataforma. El lanzamiento del servicio se realizará primero en Reino Unido. Será en 2016 cuando llegue a otros países europeos, entre los que se incluirá España. Disney Live es un gran ejemplo de la estrategia que la Factoría de los Sueños está utilizando. Un nuevo servicio que utiliza la tecnología para conectar con los consumidores de manera más directa y convincente.